Licenciado Carlos Escobar Hernández, soy el asesor jurídico en la sindicatura procuradora en Tijuana. La sindicatura mantiene abiertas las puertas, hay vías de comunicación telefónicas a través de los medios electrónicos en donde pueden hacer sus quejas. La ciudadanía puede estar segura de que aquí se maneja mucho el resguardo de sus datos personales, que se sientan seguras y que tienen una institución abierta para recibirlos en cualquier momento, asesorarlos, porque es la obligación de sindicatura. Apoyar a la ciudadanía. Podemos decirle a todos los ciudadanos que pueden hacerlo por la vía telefónica 072, también pueden hacerlo en forma verbal, venir a la sindicatura, a las puertas están abiertas, son recibidos, son atendidos y pueden darle seguimiento a sus asuntos. Lo podemos hacer con toda la claridad, no tenemos compromiso más que con nuestra obligación y el síndico procurador ya ha dado ejemplos de su conducta, que no tenemos otra opción como servidor público que cumplir con lo que marca la ley. Y estamos dispuestos al costo que sea necesario con tal de que la ciudadanía se sienta segura con su sindicatura procuradora aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Cuáles son los funcionarios públicos que más quejas generan del auto de la ciudadanía? Sí, normalmente aquellos que tienen contacto directo con todas las actividades, estamos hablando de las cuestiones de tránsito, en cuestiones de seguridad pública, en cuestiones de verificación de permisos, autorizaciones, de que las gentes no hagan las cosas en forma personal, sino que se sujeten también a la reglamentación local. Y lógicamente que el contacto de las personas que están involucradas como servidores públicos con la ciudadanía, son las que reciben precisamente estas quejas. ¡Gracias!